Scarface Agon Beats Smolzer Beats La Cicatriz No soy Rizekit but I'm Rich Forever Estoy en todas las guerras como un 4-7 Gano aunque pierda y no soy my weather Tirando el agua sucia para el puto dengue Estoy en el aire como los cohetes Piquetes de colores como un Power Ranger Lo pongo tan helado que hago que se quiebre Disparos al aire para el que se duerme Hombre bosque en asfalto torpe Gritando entre silencios enormes Inconforme por defecto Adorando insectos Mi sol a mi luna eclipse Entrando descalzo a la crisis Primero haré lo imposible Tuve la ciudad, yo vi un descampado No voy a caballo, yo corro a su lado Quiero estar en paz y un mechero con gas Mi gang me tiene a mí y yo tengo a mí No soy Rizekit but I'm Rich Forever Estoy en todas las guerras como un 4-7 Gano aunque pierda y no soy my weather Tirando el agua sucia para el puto dengue Estoy en el aire como los cohetes Piquetes de colores como un Power Ranger Lo pongo tan helado que hago que se quiebre Disparos al aire para el que se duerme En tu pelo, la rosa de los vientos En tu vientre el tiempo Volveremos al cenicero Hago lo imposible primero Rasgo el cielo con las pezuñas Y cae la lluvia Drip, 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 Red, 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 yeah.